46 minutos pasan ya de las 12 del mediodía, escuchamos a De Vicio y pronto podremos escucharlos en directo aquí en nuestra comunidad. 14 de octubre, día de San Calixto, con tiempo revuelto, inestable y más frío. Nos lo dice Meteo Sojuela, lo comentamos ya con su responsable, José Calvo, buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. ¿Cómo estás? Helao. Que va haciendo frío, eh, que va haciendo frío. Bueno, hemos tenido esta mañana algo de agua, algún claro, todo nubes en estos momentos y bueno, que es que ya ha pasado el pilar, que estamos a mediados de octubre, que el tiempo tiene que ser otoñal, ¿no?, en esta época del año. Bueno, sí, lo que pasa es que en los últimos años estábamos muy mal acostumbrados, siempre hablábamos del veroño y la verdad es que este otoño, que yo digo, es un otoño invernal. Tenemos una situación mantenida del noroeste ya desde hace días, desde el fin de semana, debido al posicionamiento alto de latitud del anticiclón en el Atlántico, bajas presiones en Europa y canalizan entre ambos centros de presión, pues, vientos húmedos del noroeste, vientos fríos que proceden de latitudes altas y que nos dejan este tiempo revuelto, con frentes que van llegando y con el cierto que sopla con fuerza. Esta situación la arrastramos desde el fin de semana y bueno, ya has visto que hay que abrigarse, sobre todo por las mañanas, ¿no? El pasado fin de semana, que era más largo de lo habitual, pero con tiempo revuelto, como, bueno, está siendo habitual los fines de semana, ¿qué nos espera este? Pues, pues, mira, fíjate que llevamos, yo creo que este era el tercer fin de semana que contaba en el que toda la semana, día bueno, con esos veranillos y llegaba el fin de semana y hablábamos que se estropeaba, se estropeaba, llegaban esas borrascas, en esta ocasión, estos vientos del noroeste, pero tengo muy buenas noticias para este fin de semana. Porque, mira, va a pasar exactamente al revés, el tiempo malo, desapacible o frío va a ser entre semana, está siendo ya, de hecho, y sin embargo, el fin de semana, pues, llega a una situación mucho más estable, con un anticiclón en la península, se colocan bajas presiones en el Atlántico, en el suroeste, y desde ahí el giro ciclónico de las bajas presiones lo que favorece es que lleguen vientos más cálidos del suroeste, del sureste en el valle, por lo tanto, lo que vamos a notar es que el cierzo va a desaparecer, las rugues también van a disminuir y va a llegar vientos mucho más cálidos del suroeste, del sureste, que van a dejar ese ascenso de temperaturas que vamos a notar, pues, a partir del sábado, te diría. Si al viernes todavía sea un día de transición, pues el sábado y el domingo ya temperaturas que pueden volver en torno a los 20 grados de máxima en el valle. Bueno, tenemos ahora mismo 12, es un incremento notable de las temperaturas. Sí, porque además hoy no superaremos, no iremos más allá de los 14, 16 grados, hoy se espera que sea un día inestable, incluso con chubascos, chubascos, incluso pueden ser algunos tormentosos, y este tiempo hay viento y frío, pero ya te digo que hay cambios positivos para el fin de semana. Seguimos más o menos así, con esta inestabilidad, con este ambiente frío, con nubes, con precipitaciones, tanto mañana como el viernes, pero para el sábado, paseos por el campo, ¿no? ¿Podría ser una apuesta? Pues sí, sí, además es que ya tiene, el otoño está con esa explosión de colores, que nuestra tierra está bonita, las viñas, los bosques, están increíbles, si tenemos suerte no nos confinan, claro, porque habrá de estar un poco atentos a ver cómo se va desarrollando esto, porque no debemos estar muy bien, pero sí, desde luego, recomendación absoluta, ya paseos por Villedos, paseos por nuestros bosques, de la comunidad, porque está el otoño en plena efervescencia. Bueno, confinados no, pero con restricciones sí se mantienen, 15 días más esas reuniones, como mucho de 6 personas. Si queremos pasear en grupo, pues ya sabemos que también tenemos que cumplir esas normas. Aquí lo dejamos, pero estaremos pendientes del tiempo, con ese anuncio de un fin de semana, con vientos más cálidos, con ambiente, pues, más de veroño, como en ejercicios anteriores, después de este otoño invernal en el que estamos viviendo. Seguiremos hablando del tiempo la próxima semana, José. Muy bien, pues hasta la semana que viene, que disfrutéis del fin de semana. Lo mismo, hasta luego. Adiós. Más de uno, La Rioja.